en esta clase vamos a ver cómo configurar los buses para eso vamos a ir a la ventana de setup y vamos a ir a busser up en busser up vamos a ver los mix mix 1 2 3 4 5 6 y el matrix 1 y 2 en esta parte en este momento son dos monos es decir mix 1 y 2 no es un estéreo sino que son dos mezclas independientes monos con lo cual si quisiéramos que fuera una mezcla estéreo para conectar eso a un sistema de in-ears por ejemplo un sistema de monitoreo inalámbrico deberíamos tenerlo en estéreo para que trabajen en conjunto bien vamos a dejar 5 y 6 en estéreo 3 y 4 en mono y 1 y 2 en estéreo por este lado tenemos las configuraciones típicas bueno en realidad todo esto es típico de cualquier consola yamaha donde podemos elegir si va a ser preco pre fader o fijo y el pan link preco o pre fader viene siendo un auxiliar que va a trabajar preco o prefeida y fijo se va a convertir en un grupo en un en un grupo en un bus bueno son todos buses realmente pero más conocido como un grupo que el grupo trabaja de manera distinta entonces vamos a dejar este como un grupo y a este le vamos a poner pan link y este lo hacemos este listo salimos vamos al home acá tenemos las mezclas entonces ahora ya tenemos no sé si se alcanza a ver pero acá en mix 1 ya tiene 2 metros uno al lado del otro este mix 2 tiene 2 metros mix 3 y mix 4 tiene un solo metro mix 5 es estéreo ahora tiene 2 metros las 6 también y las matrices también tienen 2 metros que los configuramos estéreo déjenme ver que no me acuerdo cuál era el bus el 1 y 2 el 1 y 2 ahora cuando yo vaya a mix fíjense que todos los faders se ponen a cero y lo único que puedo hacer es activarlos bueno como están linkeados se activan todos juntos no pero es lo único que puedo hacer ya no es un envío variable del fader sino que es un envío fijo por eso es un grupo de esta manera es como normalmente se hacen los grupos de batería para una compresión paralela si voy al mix 2 bueno le re mix 2 también es un grupo porque los dos estaban juntos cuando haces la asignación de fijo acá mix 1 y 2 estéreo fijos los 2 1 y 2 entonces mix 3 es variable están linkeados pero es variable mix 4 sigue siendo variable mix 5 variable y 6 matrix 1 y 2 también son todos variables hay la red bien mix 5 y 6 tiene el link activado el panel el paneo link entonces vamos a ver 5 vamos a enviar el canal voy a deslinkear entonces ya tengo el 5 independiente voy a agarrar y voy a hablar un poquito como para que vean la señal y este lo voy a panear a la izquierda bien ya vemos acá en mi PA en mi mezcla principal que la estoy enviando acá está paneado a la izquierda y vamos a la mezcla 5 y en la mezcla 5 también lo tengo paneado a la izquierda porque porque está activado el botón de linkeo es decir que lo que yo panee para el PA se va a linkear y va a respetar ese paneo en la mezcla si yo me voy a la mezcla 3 por ejemplo el mezcla 3 o o o o es mono o o o o acá vemos la mezcla 5 que está paneado y mix 1 mix 2 o o o o o o o no sé por dónde le estoy mandando eso ok como es un bus lo respeta vamos a hacer un cambio acá y vamos a sacarlo de fixe y vamos a dejarlo sin el linkeo para que podamos ver lo que pasa porque si no no vemos nada voy al canal 5 voy a mix 1 envío el canal 5 a la mix 1 y en la mix 1 la señal llega al medio y en el mix 5 vamos a ir a output vemos que en el mix 5 y en el mix 6 se está enviando más que nada al l acá lo que estamos viendo es otra cosita pero fíjense acá acá llega el l y acá llega el l y acá llega al medio al medio al medio y este que es estéreo y este que es estéreo a pesar de que ese canal yo lo paneé a la izquierda en el único que lo está respetando es en el mix 5 porque en el mix 5 yo le puse que sea el pan link y en el mix 1 no se lo puse bien para eso sirve esa función de linkeo así que ya vimos toda la sección de buzz setup y vamos a seguir con la siguiente clase